A Racha Aldeón, bienvenidos y bienvenidas al Museo, a esta charla que se enmarca dentro de la programación en torno a la exposición Erí Ocha Ante la Muerte que hemos organizado y que podéis ver hasta el 26 de mayo. Os quedan ya pocos días, si no lo habéis visto. La exposición surgió como fruto de la colección de piezas funerarias que el Museo conserva, pero cuando empezamos a trabajar con ella nos dimos cuenta de que no nos podíamos quedar en una mera exposición patrimonial de piezas, sino que un tema tan relevante como la muerte requería una mayor profundización y afrontar y reflexionar desde distintos ángulos. Uno de los temas importantes también vimos que era ver cómo nos comportábamos y cómo afrontábamos el proceso de la muerte hoy en día a comienzos del siglo XXI, que es como hemos titulado esta charla, que es ya la penúltima que hacemos dentro de toda la programación. Bien, aunque el tema ya viene de lejos, hoy en día este debate está abierto y es candente en nuestra sociedad, sobre todo porque somos conscientes de la inutilidad del sufrimiento y además el envejecimiento y la prolongación de la vida y las enfermedades incurables y dolorosas nos está haciendo cambiar de perspectiva e incluso ya cambiar de legislación. Y aunque es un tema que sobre todo incumbe o ha incumbido a la clase médica y sanitaria, ciertamente en este tema concurren distintos aspectos, tanto éticos como jurídicos, sociológicos, filosóficos, médicos y sanitarios, por supuesto. Todos ellos comprometidos en encontrar una solución para dotarnos de autonomía y de capacidad de decisión para encarar nuestro destino. Agradezco la presencia de nuestros invitados hoy aquí, Iñaki Saralegui, Iñaki Oleizola y Mabel Marijuán y la presidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en el País Vasco, Mabel Marijuán, que es la que va a moderar la… Uy, perdón, 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 Concha Castells, que va a moderar la mesa. Bueno, antes de darles la palabra, les recuerdo que el próximo jueves también tendremos una conferencia en torno al envejecimiento y el título es Futuro sin envejecimiento ni muerte, conversación entre filosofía y ciencia. Estarán invitadas María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y los profesores Antonio Dieguez y Arantxa Echeverría, profesores ambos de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga y de la Universidad del País Vasco, respectivamente. El 26 de mayo, les recuerdo también que acaba la exposición, así que tienen una semana para verla. Y sin más, les doy la palabra y muchas gracias. A Racha Aldeón, muchas gracias María Luisa. Lo primero que quería hacer era, bueno, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí esta tarde, ¿no?, compartiendo con esta mesa este tema interesante. Quería agradecer al Museo Santelmo esta invitación a coordinar esta mesa. Y en segundo lugar, quería darle la enhorabuena porque, primero, la idea de hacer reflexionar a la sociedad, de hacernos reflexionar a la ciudadanía sobre el morir, ¿no?, algo que está tan, bueno, tan arrimado, apartado, ¿no?, un hecho tan universal como el morir parece que lo llevamos en la clandestinidad. Y, por tanto, el objetivo que se plantea el museo con esta exposición, de hacernos reflexionar sobre ella, me parece fantástico. Pero es que, además, el desarrollo de la exposición que acabo de disfrutar me ha parecido fantástico. Así que, enhorabuena doblemente por ambas cosas. Es curioso, ¿no?, que sí que se plantea que la muerte en esta sociedad es un tabú. Y, sin embargo, parece que la actualidad ha querido aliarse con el objetivo del museo porque, durante el tiempo que ha durado, o que está durando esta exposición, algunos aspectos relacionados con la reflexión sobre la muerte han estado de rabiosa actualidad, ¿no? Unos días, pocos días antes de la inauguración de esta exposición, fallecía Maribel Tellaetxe, vecina de Portugalete, y que, como sabéis, dejó escrito en sus voluntades anticipadas. Allá padecía Alzheimer desde hace muchos años y dejó escrito en sus voluntades anticipadas que no quería vivir a partir del momento en que no reconociera a sus seres queridos. Su familia desató una intensa campaña mediática que ha tenido su desarrollo durante este tiempo para luchar por conseguir alcanzar su deseo y por un derecho a la eutanasia. Y también hace unas pocas semanas Ángel Hernández era detenido por la policía por ayudar a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de la avanzada, y que en innumerables ocasiones había solicitado ayuda para poder acabar con su vida. De manera que, a pesar del tabú que sigue siendo este tema en nuestra sociedad, parece que cada vez aparece más en las agendas mediáticas y en las agendas políticas. Para hablar de todo esto, en esta mesa que acordamos en titular Cómo nos comportamos ante la muerte a comienzos del siglo XXI, tenemos a estos tres magníficos ponentes. El primero en intervenir, a mi izquierda, será Iñaki Olaizola Izaguirre. Él es doctor en Ingeniería Naval y doctor en Antropología, doblemente doctor. A lo largo de su carrera profesional como ingeniero, ha desarrollado puestos en direcciones de empresas del sector naval y marítimo y también en otras especialidades. Y también en el sector público tiene una amplia carrera, como por ejemplo en Viceconsejero de Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa o Presidente del Consejo Económico y Social de Euskadi. Su incorporación al mundo de la antropología es más reciente y en ese ámbito se ha especializado en los temas del proceso de morir y la eutanasia. Es miembro también de nuestra Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, Edwin Tarsson, Esilcheco y Escubidea. Iñaki abordará algunos aspectos antropológicos relacionados con el morir en nuestro tiempo, en estos comienzos del siglo XXI al que alude el título de la mesa. A continuación, a mi derecha, Iñaki Sadalegui-Reta, que es doctor en Medicina, médico especialista en Medicina Intensiva y experto universitario en Bioética, además de máster en Cuidados Paliativos. Él coordina el proyecto de voluntades anticipadas en Euskadi, en el Departamento de Salud, y es presidente del Comité de Ética Asistencial de la OSI, de la Organización Sanitaria Integrada de Áraba, donde también trabaja como médico de la Unidad de Medicina Paliativa. Iñaki va a abordar otro aspecto, que es el aspecto más relacionado con la perspectiva asistencial y humana de la muerte desde la práctica clínica. Y para acabar, Mabel, Mabel Marijuán Angulo, también doctora en Medicina y profesora de Bioética en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco, donde también ocupa el cargo de directora de Ética en la Investigación. Ella también es mágister en Bioética y tuvo un papel muy relevante en la gestación de los actuales comités de Bioética Asistenciales y de Intervención Social en Euskadi. También es miembro de MDDH y Mabel ofrecerá una visión de la muerte desde los derechos, deberes y valores al final de la vida. Esperamos que la mesa os resulte interesante y, sin más, cedo a la palabra a Iñaki Olaizola. Esquerricasco, Jaón Andreoc, Arracha Aldeón. Más que preparar una conferencia, he tratado de agrupar algunos puntos que pueden despertar interés en el debate que supuestamente realizaremos después de terminar las tres exposiciones. Desde la antropología y otras ciencias sociales también he aprendido que la muerte, en tanto que es una parte nada desdeñable de nuestra propia vida, es un proceso cultural y, por lo tanto, sometido al cambio. Dicho de un modo sencillo, las personas podemos aprender a morir según nuestros propios postulados biográficos, según las representaciones de algo que todas y todos podemos construir, la muerte de calidad, nuestra muerte de calidad. Desde esta perspectiva anticiparé que, en mi opinión, la calidad de la muerte en Euskal Herria es mala porque se priva a muchas personas de su derecho a la muerte voluntaria cuando así lo desean. En este contexto, muchas personas manifiestan que, más que miedo a morir, tienen miedo a morir mal. Esta perspectiva choca de manera frontal con la situación actual de uniformización de la muerte, que es amparada desde el poder, obligación de vivir en muchos casos y que propicia lo que desde la antropología denominamos la muerte del otro, elaborada en base a postulados y principios sustentados por otros. Otros deciden cómo es la muerte, la muerte del otro. En contraposición al ejercicio de la muerte propia, elaborada en base a premisas ansiadas por la propia persona. En este contexto, con algunos comentarios excesivamente breves, trataré de propiciar el debate acerca de cómo nos comportamos ante la muerte a comienzos del siglo XXI. ¿Cómo nos comportamos? En mi opinión, la calidad de la muerte es claramente mejorable, tanto en relación al dolor, una cuestión somática, ay, 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 como al sufrimiento, una cuestión cognitiva, de sentimiento, de sufrimiento. ¿Cómo nos comportamos en general ante la muerte? Pues yo creo que hacemos, me pongo en el papel de que nos estuviéramos ya entrante, ¿no? Hacen, la experiencia que tenemos es que las personas en situación, en esa situación de muerte, hacemos lo que podemos, no siempre lo que queremos, sino lo que podemos. para morir bien, para tener una muerte de calidad, tengo la impresión de que se requieren muchas habilidades y también un contexto social importante. Sin contexto social importante, sin habilidades para organizar, para prever, etcétera, razonablemente la muerte que nos espera sea de peor calidad que cuando se tienen estos atributos. actualmente, ahora, en estos momentos lo han dicho ya, hay una expectativa legal que parece que pueden cambiar las cosas, por lo menos desde los referentes legales. En mi opinión, esta expectativa es buena, pero es mejorable. Siempre suele pasar eso. Yo, por sintetizar en algunos puntos los déficits que podríamos encontrar a estas expectativas que hay sobre la muerte, sobre la eutanasia, sobre el derecho a la eutanasia, diré que en el texto, en la lectura del texto, se desprende una falta de reconocimiento al derecho a morir. Punto, diría. Sin más. Siempre viene motivado por enfermedad, sufrimiento, enfermedad terminal, situación terminal y se obvia, yo creo, lo que es un postulado básico, lo que es un derecho humano que es el derecho a morir, en mi opinión. El procedimiento administrativo que la ley incluye, en mi opinión, es excesivo, alarga los plazos, alarga el sufrimiento y alarga tal. Y, también, y esto con prudencia y en esta mesa en la que hay tres médicas y médicos, empodera el sistema médico frente al deseo a la voluntad expresada de manera reiterada por las personas. Pero para mí, al analizar esta ley, al analizar la expectativa de cambios que pudiera haber con la introducción de una posible ley de eutanasia, etcétera, la cuestión principal que me plantea es, y esto solo es un ejemplo, las personas con ELA, las personas con Alzheimer en grado avanzado, las personas que se declaran que están en auténtica situación de muerte social, etcétera, ¿va a servir esta ley para esas personas? Si la respuesta con la sin trampas fuera que sí, yo apoyaría entusiásticamente esta ley. si la respuesta a estas preguntas sirve para las personas enfermas de ELA, sirve para las personas enfermas de Alzheimer, sirve para las personas hastiadas, que ya no desean que se consideran que están en situación de muerte social, si no sirve para que se cumpla el deseo que ellas pudieran tener, yo con rotundez diría que esta ley no sirve. Y tengo dudas, seguramente en el debate profundizaremos en esto, tengo dudas de que esta ley ampare el derecho de estas personas, con lo cual tengo dudas acerca de la bondad o no bondad de esta ley. Nuevos postulados, ¿qué hacer? Algunas reflexiones, ya he dicho antes que iba a intentar provocar el debate. Estamos analizando, viviendo un proceso que en terminología de la sociología, de la psicología social, de la antropología, se llama un proceso emergente. Esto es importante porque quiere decir que no hay un discurso único, que no hay unas prácticas consolidadas, que está, digamos, todo cambiando, se está haciendo. Y al analizar desde esta perspectiva algo que se está haciendo, que se va a hacer en torno a una posible ley, etcétera, no debemos entender este cambio como un cúmulo de concesiones, sino, propongo yo, que lo entendamos, lo interpretemos como la conquista de un derecho. no nos regalan nada si hacen también la ley. Yo creo que es un derecho al que faltaba el reconocimiento. Porque estamos hablando al decir el derecho a morir, yo quisiera que me entendierais que estamos hablando de un auténtico derecho humano, que es el mismo derecho que el derecho a la vida. Es el lado anverso. El derecho a la vida, de la vida que se quiere vivir, el derecho a morir cuando se desea cuando se desea morir. Es un proceso no adornado por concesiones, etcétera, sino es un proceso democrático. Estamos hablando de un derecho y de un proceso democrático desde mi perspectiva. Yo tendría cuidado en que nos descuidáramos y creyéramos que estamos y otorgáramos al poder una tribuna para hacer su campaña publicitaria. No es momento de hacer una campaña publicitaria porque tal vez tendríamos la opción de recordarles y seguramente muchos, muchas de los que estamos aquí recordaremos a aquel ministro de Sanidad del PSOE, Bernard Soria, que dijo cuando habían prometido en su programa electoral que una ley de eutanasia dijo que la sociedad todavía no estaba preparada. Les debemos de recordar. No les cedamos tan pronto una tribuna para hacer publicidad de sus proyectos. Desde el poder se quiere controlar el poder, el biopoder. Se quiere y hay un empeño controlar, controlar la muerte es controlar a la sociedad de una manera importante. Ahí debe estar nuestro empeño en disminuir ese llamado biopoder. La muerte y que no se nos olvide es un proceso civil. Es un proceso civil y también puede ser religioso para quien así lo desee, con todo el respeto. Pero es un proceso civil la muerte. Y debemos enfrentarnos al debate en torno a la muerte, a mejorar las condiciones, los supuestos, los elementos que definen la muerte de calidad desde la estrategia que requiere un proceso civil, donde la reflexión desde donde la inmanencia tenga prioridad respecto a los postulados de manera general, respecto a los postulados de trascendencia. Trascendencia para quien la quiera, postulados de inmanencia para la sociedad. Me faltan cinco minutos, me han dicho. Una cuestión que a mí me plantea el debate de estas cuestiones es dónde posicionarse, ¿no? Ñaki, ¿dónde estás? Es el debate entre estrategia y táctica, tan válido para casi todas las acciones de nuestra vida social, ¿no? El debate entre estrategia y táctica. Yo soy partidario de apostar por cuestiones de estrategia a largo plazo va ahí. Sin embargo, ante la posibilidad de una ley que sin ser perfecta, ante la posibilidad de una mejora de los cuidados paliativos, etcétera, que yo siempre diferencio de lo que es el propósito de nuestra asociación de ADM, asociación del derecho a morir dignamente, de intas unes y el te que es cuidea, yo me presto a hacer una concesión a como táctica, sin olvidar que el objetivo es conseguir el lógico funcionamiento del derecho a morir, etcétera, podamos hacer táctica de aquello que más nos convenga, que más nos convenga. En este debate de estrategia y táctica una cuestión que siempre me ha perseguido es el debate entre qué luchamos por el derecho a morir o por la libertad para morir. Lo dejo ahí porque el tema tiene mucho fondo. Si estamos postulando por el derecho a morir o por la libertad para morir, dicho de manera rápida que ejercer, ejercitar el derecho a morir que me dejen, que no sea punible ni a quien lo ayuda. O sea, libertad para morir o derecho. Lo dejo abierto porque podría dar de tal. Yo creo que debemos de hacer un rearme de nuestro discurso y aflorar y soltarlo sin miedo en nuestras relaciones, en nuestro ámbito de relaciones. Las personas que pensamos que tenemos derecho a morir, que las personas todas, tú, 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 todas, todas las personas tenemos derecho a morir, no somos delincuentes y si somos personas malas no es por ello. O sea, no es delictivo pensar en el derecho a morir. Nuestro discurso no debe estar, no tiene por qué estar escondido o temeroso de no sé qué. Debemos exhibir nuestro discurso. Es lícito. La muerte en determinadas condiciones no es un proceso de salud. Compete a la filosofía de cada persona, a los postulados éticos de cada persona, pero no nos debemos dejar arrastrar o llevar como si de un proceso de salud se tratara. Por eso, a mí me da una cierta preocupación que el debate sobre la eutanasia, etcétera, se haga siempre desde el ámbito sanitario. No sé por qué. Yo pienso que podría estar en algo parecido como justicia o presidencia o no sé dónde. porque derivarlo al ámbito de la salud parece que forzosamente es un tema que compete a médicos y médicas. Y ya tenía algunas cosas más, pero ya por terminar quería hacer una reflexión desde una perspectiva histórica, una reflexión íntima en relación con los médicos y las médicas. Yo creo que todas las profesiones han tenido épocas de relativa gloria, han hecho las cosas conforme se esperaba, casi todas las profesiones también, esas mismas profesiones han tenido momentos en las que no han dado la talla, casi todas las profesiones, se dice que la arquitectura en no sé qué época fue un desastre, la otra, la antropología tiene un gran pecado, ahorraste un gran pecado en el proceso de descolonización, cómo se vendió hacer informes técnicos respecto a cómo se constituían las comunidades en el proceso de descolonización. Todas las profesiones tienen una historia con momentos buenos y malos. Yo creo que a la medicinal está tocando ahora, a los profesionales de la medicina, os está tocando ahora una época crítica en la que a veces se os pide un esfuerzo que alguien puede interpretar contra la ley, etcétera. A mí me gustaría solamente trasladar a la profesión médica la responsabilidad del momento, saber que a veces hacerlo más fácil no es lo más conveniente y decirles que nosotros, la sociedad, todos nosotros, nos hemos desarmado de todo el equipamiento farmacológico, es decir, no tenemos acceso al equipamiento farmacológico. Lo hemos depositado en el sistema médico, los médicos, las médicas, tienen todo el arsenal terapéutico. Yo creo que no lo deben utilizar, no lo pueden utilizar a su antojo, a su capricho, según su interpretación personal. Tienen que rendir un servicio a una sociedad que se ha desarmado del uso de esos fármacos y, como en todas las profesiones en todos los momentos, si en algún momento tienen que arriesgar un poquito, yo creo que les agradeceríamos que arriesgaran. Los médicos nos tenéis, las médicas nos tenéis que asesorar en ese proceso, pero muchas veces, tal vez, sin bata blanca, como asesores y no, porque si yo alguna vez necesito que alguien me ayude a morir, seguramente preferiré que sea la persona que más quiero más que un médico o una médica, aunque me gustaría, si lo necesito en ese momento, que ese médico o esa médica asesorara a la persona que me está prestando ese gran servicio. Y estos son los temas que os propongo debatir. Bueno, me toca, como médico, recojo el guante y aquí. Es un encargo complicado y agradecer a Marisa nuevamente la valentía de hacer esta exposición y a Concha la invitación para compartir en mi caso con dos referentes como son Mabel y Iñaki en mi quehacer profesional. Mi punto de vista va a ser sí como médico especialista yo creo en cuidados, he trabajado muchos años en cuidados intensivos y ahora en cuidados paliativos, por lo tanto el mundo del cuidado es algo del que no me puedo salir de ahí. Como promotor del proyecto de voluntades anticipadas en Euskadi, como decía Concha, con la experiencia de haber entrevistado a más de 5.000 personas solo en Álava y haber informado en charlas como esta a otras más de 6.000 personas en el ámbito de Euskadi. Además, como miembro de un proyecto ciudadano que se llama Vivir con voz propia que algunos ya conocéis, que esto da otra perspectiva no solo como médico sino como ciudadano y luego podría hablar del afrontamiento o el comportamiento ante la muerte como ciudadano o como familiar o amigo de personas que han tenido una pérdida. En primer lugar, sobre las voluntades anticipadas o de modo más general la planificación compartida de la atención que es como se viene ahora porque las voluntades anticipadas a veces se refieren solo al documento y esto es mucho más mucho más que hacer un papel que hacer una firma que hacer un documento estándar o más o menos legal la planificación no es solo para el final de la vida es un asesoramiento que nosotros ahora como médicos y enfermeras ya nos vienen a llamar asesores de salud y eso está bien porque lo que intentamos es ayudar a las personas y a las familias a tomar decisiones en base a sus valores y sus preferencias y además es un proceso una planificación que no solo incluye a la persona que ha sido cuidadora de otra o que tiene una enfermedad sino que incluye a la familia al entorno de esa persona la planificación se trata de como digo no de hacer documentos o no solo de hacer documentos sino se trata de fomentar conversaciones como estamos haciendo aquí o con la exposición fomentar la reflexión para conocer en la persona concreta o en la familia en ese entorno cuáles son sus valores preferencias temores y así identificar qué es lo que quiere y aquel tipo de tratamiento o procedimiento que prefiere que no se haga en diversas circunstancias qué pérdidas de calidad de vida son inaceptables para mí y por lo tanto no quiero que se alargue una vida que para mí ya no es vida una parte muy importante es sobre todo se tienen en cuenta cuando la persona ya no puede decidir y por lo tanto ayuda mucho el nombrar alguna persona de mi entorno que ayude a tomar decisiones cuando yo no pueda hablar que sea el equipo sanitario que contacte con esta persona que habitualmente en el País Vasco suele ser algún familiar que sea la voz en ese momento cuando yo no pueda decir esto es una parte muy importante lo tenemos que documentar para que quede reflejado en la historia clínica o hacer documentos de voluntades anticipadas y por supuesto que sea un proceso que se comunique si yo quiero hablar de mi final de vida quiero hablar de lo que me preocupa que se comunique en el entorno mi familia mis amigos que conozcan estas preferencias y por supuesto es un proceso continuado evolutivo que no sea he firmado un documento y ya está sino que esto se pueda rehacer revisar mantener conversaciones a lo largo del proceso de mi vida el proceso de mi enfermedad una parte muy importante es saber que es un proyecto comunitario como las charlas de esta charla de hoy y otras que hacemos a nivel comunitario porque tenemos que explicar a la población en mi caso como médico que es esto de hacer un plan para que sirve cuáles son los objetivos cuáles son las ventajas cuáles son las dificultades y la primera parte es intentar explorar los valores y preferencias de esa persona y de esa familia y digo familia porque vivimos en un entorno relacional de familia no digo no solo la familia legal sino la familia como gente de mi entorno en la que confío este trabajo lo puede hacer un médico pero también una enfermera un trabajador social un psicólogo depende del ámbito en el que hablamos además como decía Añecki introducimos el aspecto del asesoramiento planteando escenarios escenarios de enfermedad escenarios de cuidado escenarios de final de vida y dar nuestro consejo pero siempre respetando los valores y preferencias de esa persona para luego así reflejar en un documento aunque no sea el objetivo reflejar en un documento esas preferencias y que eso se pueda revaluar el proyecto que tenemos en marcha que empezó en 2014 en Gasteiz y que ahora está difundido dentro de Euskadi es un proyecto muy simple es simplemente ofertar a las personas que atendemos fundamentalmente en el ámbito de atención primaria ofertar espacios de conversación para que hablemos de qué es lo importante para ellos qué es lo importante para ellos en el final de la vida qué experiencias de cuidado de enfermedad de fallecimiento cercano han tenido y es verdad que pensamos que iba a ser la entrada en el proyecto de las personas que participan a través de los profesionales pero vemos que hoy en día el 90% de las personas que participan son porque nos lo piden porque lo ha hecho mi cuñada porque iba a una charla como hoy y esta es la entrada a los profesionales nos cuesta un poquito más solemos entrar un documento de reflexión hacemos al menos dos entrevistas y luego asesoramos para hacer un documento y el documento de reflexión que tenemos que está disponible en todos los centros de salud en la página del departamento es un documento bueno yo no soy muy imaginativo pero yo creo que soy bueno copiando entonces fijándome en otros proyectos que hay por ahí y en un proyecto de Nueva Zelanda que es muy interesante pues hicimos un documento de reflexión para hacer un trabajo previo en casa para luego venir a las entrevistas con algo ya pensado y hablamos de eso de qué cosas son importantes para ti qué es lo que tiene más valor qué significa calidad de vida y obviamente a los 50 años calidad de vida poder considerar un tipo de vida a los 70 a los 80 o a los 20 esto puede ir cambiando qué es lo que más echaría de menos si no pudiera hacer qué cosas hacen que tu vida merezca la pena solemos decir si hoy fuera un buen día para usted qué estaría haciendo esto es una pregunta que hace explicar un poco el sentido de la vida si se da una situación de demencia de ictus de un accidente y yo no puedo decir quién quieres que fuera la persona que te representaría quién quieres que sea tu voz y mucha gente dice pues mi hijo mi mujer un amigo mi sobrino enfermero pues has hablado con esa persona de lo que quieres de lo que te importa esto es fundamental es lo de la labor del representante y hablando del morir y de la vida pues qué experiencias hemos tenido como digo de fallecimientos o enfermedades prolongadas en nuestro ámbito qué aspectos negativos hemos podido entrar a sacar qué aspectos positivos también si la persona prefiere vivir cuanto más tiempo mejor o es más importante la calidad de vida y esto puede decir que el 99,99% de la gente dice yo no tengo interés en vivir 120 años quiero vivir lo que viva con una buena vida una buena vida calidad de vida para mí si ha pensado en una situación en la que prefiere que no se siga tratando qué le preocupa sobre la muerte el sufrimiento el dolor el no estar acompañado cualquier cosa dónde preferiría estar en las últimas semanas o meses de vida esto es muy importante aunque podemos ir cambiando de opinión podemos ir cambiando de circunstancias familiares o sociales pero es importante saber qué preferencia tenemos si se puede en casa pero si no es posible o si eso es una carga para los familiares a lo mejor puedo preferir que sea un centro sanitario o residencia esto es bueno que la familia lo escuche y esto es muy habitual porque una persona una mujer sobre todo cuando entrevistamos a matrimonios como esta mañana en matrimonio decía dónde prefiere estar al final de la vida generalmente el hombre dice yo tenía que saber mucho más que yo el hombre dice a yo si se puede en casa y la mujer dice yo en casa no a mí este no me va a cuidar hablar de esto y luego está la hija que dice amada tranquila yo te voy a cuidar pero yo no quiero que dejes de trabajar este tipo de cosas al fin y al cabo es fomentar las conversaciones para que la gente hable de lo que le importa de los valores y que sepamos que el perfil tipo de persona que hace voluntades anticipadas en Euskadi que curiosamente coincide con el australiano el de Canadá el de Inglaterra es una mujer de 67 años que cuida o ha cuidado de su madre con demencia y que ese sufrimiento por verle empeorar hace que pues surjan conflictos con sus hermanos si le ingresamos a una residencia si no dice bueno esto estoy sufriendo con mi madre ha surgido conflictos de relación con mis hermanos por lo tanto para mis hijos no quiero que haya esos conflictos y prefiero planificar que me escuchen debatir en casa para que eso no sea un conflicto en el futuro la gente que ha participado en el proyecto como digo miles de personas que es lo que nos dicen tres cosas fundamentales que no se alargue o mantenga una vida que no considero vida entonces analizaremos con cada persona que es vida para esa persona no ser una carga para mi familia o cuidadores y no tener dolor o sufrimiento esas son las tres cosas fundamentales y como sabemos cuando damos una charla comunitaria la gente dice yo no quiero vivir eso como decía hasta los 120 años por lo tanto no me gustaría transitar por un puente largo que hace frío lluvia como este puente es el puente de Oresum que une Copenhague y Malmón, Suecia sí, llegaré hasta el final pero lo voy a pasar mal prefiero un tránsito un poquito más corto pero más divertido con más vida este es un aspecto que les importa mucho sobre todo a las personas mayores además de lo de las voluntades antiguas quería comentar alguna pincelada sobre el proyecto de vivir con voz propia en Gasteiz que es un proyecto de voluntarios que tenemos entre amigos nuestros ratos más o menos libres y hacemos varias cosas que fomentan lo que se hace también en esta exposición que es hablar de la muerte y del morir de una forma natural con espacios de reflexión y diálogo acompañamos a personas en fin de vida y soledad tenemos un voluntario de adultos y adolescentes adultos y adolescentes que han recibido sobre los adolescentes formación en los colegios formación explicación de qué es esto de la enfermedad del cuidado en chavales del tercero y cuarto de la ESO para que piensen y lo hacen de una forma mucho más natural que los adultos hacemos descafé como se ha hecho aquí en la exposición y luego tenemos el juego de cartas que también está en la exposición que me siento orgulloso de que bueno que ha sido también una adaptación a las cartas norteamericanas para aplicarlos a nuestro entorno en el espacio de reflexión de diálogo hablamos de la muerte de lo que no hablamos intentando romper tabús un miércoles al mes nos juntamos habitualmente 50 o 60 personas para hablar del duelo del suicidio de arte y terapia al final de la vida fotografía del proceso de morir es en la siguiente que tenemos la muerte en el ámbito cultural en México bueno muchas charlas o debates espacios para hablar de la muerte las cartas como digo es una herramienta que nos ha servido de mucha ayuda para dinamizar las charlas o las las dinámicas de conversaciones en residencias en comunidades y son cartas que hablan en el final de la vida que es importante para ti son 32 cartas y lo que se hace es después de un rato de reflexión de debate elegir las 10 que son más importantes para mí y cuando hacemos voluntades anticipadas si yo nombro representante a mi hermano por ejemplo pues yo elijo las 10 más importantes para mí puede ser no tener dolor no estar solo ser escuchado lo que fuera y luego que mi hermano que pienso que me conoce bien que elija las 10 cartas que elegiría que piensa que yo voy a elegir y luego contrastar eso es un poco la forma de debatir de las 32 opciones las cartas que es lo que suele elegir la gente de nuestra experiencia básicamente estas no tener dolor que no se alargue mi vida innecesariamente que se respeten mis deseos y preferencias claro para ser respetados los tengo que explicitar poder hablar de eso sobre lo que me preocupa no ser una carga para la familia y estar acompañado hasta el final como mucha gente dice acompañado bueno no sé si de la familia de la gente que quiero igual la familia es demasiada familia los 10 café también es una iniciativa inglesa que hemos adaptado en nuestro entorno que es un espacio nosotros lo hacemos en una cafetería a nivel público nos juntamos 15-20 personas para hablar hora y media como máximo sobre la muerte cada uno que hable lo que quiera de sueños de cine de literatura de aspectos culturales pero de una forma pues eso tomando un café y bizcochos de una forma natural también es una forma de romper estos tabús entonces por ir terminando en mi experiencia y luego habrá espero debate y preguntas del público ¿cómo se comportan las personas ante la muerte? bueno pues la población yo creo que tiene menos reticencias a hablar sobre todo la gente del entorno rural menos reticencias a hablar de ello que los propios profesionales sanitarios esto es verdad nos cuesta más ya no tanto porque veíamos la muerte como un fracaso sino porque no estamos preparados y espero que Abel nos pueda contar en la universidad como yo creo que soy optimista esto va cambiando que yo creo que las nuevas generaciones los médicos en formación y enfermeras están más habituados a hablar de estas cosas ¿no? del aspecto humano de la profesión pero nos cuesta ¿no? y luego la gente quiere expresar pues eso sus preferencias como decía antes eso es lo importante y en este gráfico que a mí me gusta también es otra copia adaptación de una compañera inglesa para facilitar estos procesos de conversaciones de sacar a la luz las preferencias o los valores tenemos que cambiar un poquito el chip esto es un cambio cultural ¿no? no centrarnos como médicos como decía Iñaki que a veces hemos medicalizado mucho la muerte y el morir no centrarnos en hechos y datos sino hablar de narrativas de vida ¿no? historias de vida si es congruente lo que va diciendo una persona en el final de su vida porque siempre lo ha pensado así no centrarnos en individuos concretos sino en la persona en su contexto conocer el entorno familiar esto es algo que yo agradezco el trabajar en paliativos porque esto es algo que se trabaja muy bien no pensar o centrarnos en lo que va mal sino las fortalezas que entorno que es lo que me sostiene fortalecer el acompañamiento y fortalecer el ámbito comunitario no tanto medicalizar institucionalizar la muerte y el morir en los hospitales en lugares cerrados donde no dejamos ir a los niños para que no vean al abuelo cuando está enfermo o está muriendo hacerlo de una forma más natural y por supuesto no tener una actitud reactiva si pasa algo si ocurre algo un emperamiento urgencias llamar sino irnos preparando para preparar hay que hablar entonces estos son elementos que no son caros para cualquier sistema de salud a nivel sociosanitario pero requieren tiempo y formación y sensibilidad yo creo que por eso soy optimista que veo a las nuevas generaciones con más sensibilidad que otro tipo de enseñanza que en la previa y por lo tanto podremos cambiar un poco el lenguaje para que cuando oímos noticias de una persona o de una persona famosa que ha fallecido después de luchar tanto tiempo contra la enfermedad eso de la lucha parece que hay que ser luchador y valiente y ser muy aguerrido para que me toca una enfermedad y me toca vivir con eso y lo de enfrentar la muerte no hay que enfrentar tenemos que cambiar ese lenguaje que es importante para aceptar la enfermedad ser conscientes de lo que tenemos cuál es el plan que los profesionales sanitarios y socios sanitarios nos ayuden a prepararnos por lo tanto fomentar espacios de reflexión y de comunicación y finalmente acompañar cuando esa enfermedad no puede ser curada nos toca hacer muchas cosas ya no es desahuciar como se decía antes sino es una parte muy importante de la labor de enfermería de medicina del trabajo social y psicólogo acompañar hasta el final hasta último momento siempre hay muchas cosas que hacer por lo tanto aunque no se pueda curar una persona nos queda todo un mundo que a lo mejor no es el arsenal farmacológico que decía Iñaki sino estar pendiente escuchar estar presentes para acompañar a esa persona enferma y a su familia y a la base que soy muy mala yo para esto también bueno pues lo primero dar las gracias y ahora me gustaría entrar en el debate ya directamente yo creo que ellos han puesto suficiente leña en el fuego suficiente carne en el asador para empezar a hablar voy a intentar estaba pensando todo el rato cómo recogía un poco lo que habían comentado ellos y cómo lo hilaba con esto que quería comentaros yo a ver a mí se decía desde los valores los derechos los deberes que es una cosa suficientemente imprecisa yo he pensado en responder a tres cuestiones de una manera muy breve y que se abra el debate veréis que es breve pero qué es lo que está pasando o sea qué está pasando porque a qué viene esto porque estamos aquí tanta gente hay una exposición nos parece maravillosa que es preciosa o sea de verdad le he dicho a ella lo que siento es que se quede en Donosti solo que la paseéis por los demás sitios porque es que solo entrar ahí poder hablar como hemos estado hablando todos los que nos hemos encontrado o al hilo de lo que veíamos pues esto a familias a grupos amigos esto es un pues está muy bien qué está pasando la segunda cuestión es sobre qué está pasando y de qué se está hablando qué tenemos que decidir y quién tiene que decidir qué está pasando quién y qué se decide y luego cómo lo hacemos entonces he utilizado como tres estos tres puntos de referencia me acojo rápidamente a lo que ha dicho Iñaki de que hay que prepararse y porque yo quería explicar que lo que está pasando se escriben los libros hay cursos hay conferencias se habla en las casas menos de lo que desearíamos y en los grupos de amigos y en cualquier otro foro pero hay un un run run ahí y está pasando dicen los que saben y estudian estas cosas desde la antropología desde la sociología que ha habido un cambio digamos en las relaciones asistenciales en las relaciones sanitarias en las relaciones con la salud en las que la reivindicación de los últimos años de los últimos históricamente muy pocos pero estamos hablando de mediados del siglo pasado hacia el final de estas últimas décadas es lo que se llama la reivindicación de la autonomía del paciente del sujeto sano o enfermo la reivindicación de la libertad del desarrollo de tu propio proyecto de vida y esto ha acabado llegando de lleno a un aspecto muy concreto que es nuestra vida nuestra muerte nuestra salud y enfermedad y nuestra sexualidad y reproducción que es el campo en el que claramente tenemos que acercarnos al sistema sanitario que es el que nos provee de asesoramiento de ayuda etcétera fijaos en el campo sanitario no hace tantos años en los años en que pensábamos que todo iba a ser dorado y eternamente lustroso y económicamente etcétera hubo una declaración la declaración de Almata sobre lo que era el estado de salud y llegamos a decir esto porque los humanos cuando nos ponemos el perfecto estado de bienestar físico psíquico y social y era la aspiración de la humanidad ¿a dónde hemos de llegar? muy fácil en el año 2020 aproximadamente estaremos en un perfecto estado de salud físico, psíquico y social y habremos creado un sistema que provea a los seres humanos de esto claro esto ya se vio que en fin para todo el mundo la cosa estaba difícil pero al lado de esto había un discurso digamos que tenía que tiene su lógica con respecto a este planteamiento que decía de una manera más humilde y más desde una perspectiva humana desde una perspectiva que algunos acusarán de excesivamente liberal o individualista pero que sí que obligaba a mirarse hacia adentro que decía bueno esto más que un discurso sobre el perfecto estado y lo que ha de promover igual tiene que ver con la apropiación de uno mismo o la expropiación esto que en nuestros tiempos decíamos la alienación y esas cosas es decir se empieza a plantear que quizá en una sociedad en la que nos pretendemos dueños de nuestro proyecto de vida que entendemos que convivir en comunidades es ayudarnos a desarrollar proyectos de vida plurales ideas de vida buena muy diferentes formas de ver con hijos sin hijos en el campo en la ciudad religiosos no religiosos el sentido de la pluralidad de una comunidad plural igual se trataba de que pudiéramos apropiarnos lo más posible de nosotros mismos y que por lo tanto la salud era más sano no aquel que no estaba enfermo cosa que es imposible porque no es una diferencia entre la salud y la enfermedad sino que era capaz de responsabilizarse de sí mismo y que se servía de los servidores públicos sociales familiares para poderse hacer cargo de una misma de uno mismo todo esto yo creo que estamos en una onda muy parecida y en este discurso de apropiación y expropiación no hay que olvidar que la máxima expropiación es la muerte ¿no? ahí quedamos expropiados de todo se acabó se bajó la persiana se ha terminado saliste ya has tenido tu tiempo y te vas ¿no? la expropiación y claro ese acabar ¿no? ese acabar forma parte de la historia no es hasta aquí y se acabó forma parte de la historia yo no me repito toda la exposición dice eso nosotros estamos diciendo lo mismo desde DMD desde los cuidados paliativos hagámonos cargo de nosotros mismos y esto está obligando a reformular el sistema sanitario y la asistencia sanitaria lo que Iñaki cuenta como si fuera una cosa pues nada que estamos haciendo y que vamos en ello y que la universidad ya dará es bueno que sea animoso porque si encima está al frente de esto más vale que lo haga con ánimo pero lo cierto es que no es nada sencillo porque no es nada sencillo porque digamos que seguramente aquí estamos los más convencidos los que nos apetece oír esto y hablar de esto pero gente que está sufriendo gente que no sabe cómo llevar esto familias que se hacen preguntas gente esos no están aquí y en el sistema sanitario se encuentran con profesionales que no saben manejar esto pero en su propio medio se encuentran con discursos que no sirven para la vida propia sirven para el discurso quizá político un discurso más de taberna pero es el discurso de casa la vivencia de casa no tenemos suficiente y luego nos está pasando una cosa que no olvidemos somos una sociedad envejecida repitamoslo de alta cronicidad esto influye alguien podía suspicazmente en una especie de cospiranoia pensar que hablamos de la muerte así es que estamos todos de camino la mayoría es que lo que hay pocos y vamos a gastar un montón gastamos un montón de dinero en la última fase y se ha mercantilizado la asistencia de tal manera que esto es un producto de consumo nos van a ofrecer más y más y más cosas ¿sí o no? es así y las vamos a coger y las vamos a pedir hagamos ahora no, los de ahí fuera nosotros también es una buena oferta es lo que pasa con el consumo es atractivo y hemos creado una cosa que se llama la enfermedad de la salud y esa no la tenemos son los que vamos para viejos la tienen también los jóvenes incluso un poco en exceso ¿compro lo que sea por una salud que me va a dar la inmortalidad o me hago cargo de mí mismo y me responsabilizo de mis vicios mis virtudes me acostumbro me autoeduco me cuido y cuido de los míos son dos perspectivas de apropiación y expropiación esta dialéctica es muy importante en el final de la vida porque hay mucha gente que piensa que es preferible no apropiarse de nada no apropiarse de nada y quedar definitivamente expropiado es decir irse que vivir una vida que considera indigna inhumana invivible insoportable existe ese discurso y ahí aparecen Salegui y todos los demás y aparecemos los de la palabra los de diciendo podemos hacer algo más se puede ir un poco más allá si tu sufrimiento puede ser aliviado pregúntalo no te quedes solo lo hablamos pero es así es una vivencia que la va a tener cada uno y va a haber mucha gente que va a preferir o va a haber gente va a haber mucha gente veremos podemos ver las cifras de otros países donde podemos objetivarlo pero que va a decir prefiero la expropiación definitiva que es la muerte que dar apropiar de algo que no es lo que yo quiero que no forma parte de mi proyecto son las enfermedades degenerativas son las enfermedades crónicas son los dolores incoercibles es el sufrimiento interior es la angustia en un vídeo que estábamos viendo para algunos lo más insoportable es la disnea los extertores cada uno él ha dicho yo hago una cosa con los alumnos lo cuento brevemente porque son estudiantes de tercero todavía no se han visto en la calle no se han visto en el hospital pero hago un ejercicio que es muy sencillo y os lo propongo para tomando unas cañas igual les cortáis un poco el rollo pero sería como decir si te dijeran para ti cuál sería una buena muerte si piénsala un poco tú entras así poco a poco piénsalo cuál sería una mala muerte que considerarías para ti una mala muerte y dónde te gustaría morirte estoy hablando de chavales de 20 años muy similares porque todos tienen la misma data son muy listos muy listas todos están estudiando en la universidad es un medio muy homogéneo cuando terminan de pensar y les hago que lo hablen en grupos y luego los pongan con un portavoz lo que más alucina es de siendo tan homogéneos qué diferentes ideas tienen de qué es le parece bien está el que quiere caer fulminado el que le gustaría lento el que le gustaría y luego se asombran de lo que dicen otros lo que más miedo le da es morirse ahogado y entonces unos dicen pero cómo piensas en esas cosas otro dice morirme solo otro el mensaje es muy sencillo os podéis imaginar es decir si vosotros que sois homogéneos que sois jóvenes sois tan variopintos y habéis tenido que hablar de esto para daros cuenta las ideas tan diferentes que tenéis esperaros cuando seáis médicos y atendáis a gente que como no le preguntéis no van a tener no vais a tener ni idea y quizás no estáis tratando la disnea cuando su mayor temor es morir ahogado que es lo más parecido o un dolor urente un dolor quemante cuando su mayor miedo era morir quemado es decir tenéis que conocer a las personas para ayudarles porque los proyectos de vida son muy variados es decir las solicitudes de eutanasia por lo que sabemos las solicitudes de ayuda al suicidio proceden fundamentalmente de personas en situaciones en las que ese límite es en el que la vida misma nos va a expropiar de la vida misma el de venir nos va a expropiar hay una tensión entre hasta donde puedo no puedo hasta donde quiero no quiero hacerme cargo de esta parte que me queda quiero irme rápido despacio tal y suelen ser efectivamente aunque ya aquí dice que es un derecho más que un derecho a morir o sea que no lo hubiera moriríamos igual pero el derecho a morir bien ¿no? que sería el derecho a morir bien podemos llamarlo como queramos pero es simplemente la solicitud que hacemos como ciudadanía de que llegado ese momento como ha dicho él no sea punible sea contemplado como una posibilidad con todas las garantías que fueran que terminaré con este tema vale luego el otro va más rápido esto era un contexto entonces ¿qué y quién se decide en este final? a ver esto lo explicamos muchas veces lo tenéis en muchos foros que es lo que llamamos lo de los escenarios y las tomas de decisiones yo lo voy a resumir de una manera muy rápida en un foro como este para que luego a ver si lo podemos comentar mira cuando yo esté en esa situación si tengo posibilidad de llegar a ella de una manera consciente en la que pueda estar yo podré aceptar los cuidados paliativos o negarme a ellos podré aceptar tratamientos de un tipo u otro y esta sociedad en la que vivo afortunadamente me lo va a permitir probablemente me daré cuenta espero que no que ha tardado mucho en que los cuidados paliativos sean algo accesible y bueno para todo el mundo pero yo creo cuando llegue ya estará ¿no? ya ya estará podré rechazar los tratamientos que me ofrezcan y esto la sociedad lo ha entendido lo ha recogido y hay una norma que lo dice no quiero que me trates la neumonía no quiero que me pongas una sonda si llega un momento cuando esté demenciada que no quiero comer por favor no me forcéis a comer hidratarme simplemente para no sufrir vosotros viéndome deshidratarme pero dejad o sea podría hacer todo eso eso son las planificaciones podré solicitarle eutanasia y quizá en ese momento haya el personal que corresponda en la manera que lo hayamos hecho después de tiempo de experiencia que me diga que me dirá es por esto es por lo otro que lo hablaremos y habrá un momento que me diga pues sí o pues no o podré solicitar medicamentos para suicidarme y habrá un profesional que sepa que tiene porque eso no va a cambiar el arsenal farmacéutico no va a cambiar tampoco nos engañemos que tanto anuncio de fármacos sabéis que esto está liberalizado y le quedan dos telediarios a que lo único que no podamos comprar yendo con la tarjeta de crédito sean los antibióticos ahí lo dejo o sea que esto de los fármacos y el arsenal quien lo controla bueno y podré solicitar esos medicamentos y veremos supongo yo por lo que está pasando que aquí el asunto es de quién parte la propuesta lo que estamos discutiendo ahora para una posible ley para ver cómo nos entendemos es de quién parte la propuesta de quién quién decide si esa propuesta se acepta o no y quién ejecuta esa propuesta si es un acto yo creo que son las tres cosas que nos traen porque claro un médico puede indicar un cuidado paliativo puedo quitarte el dolor con esto y un paciente puede decir lo quiero o no lo quiero pero un paciente puede pedirle al médico digo estoy hablando en estos términos por simplificar decirle me duele mucho dame algo y el médico puede es decir y el médico está ahí para responder a esto pero quién decide el médico decide si me lo da o no si yo se lo pido y yo decido si el médico me lo propone en este proponer yo creo que es un discurso en el que nos tenemos que entender porque resulta que hay dos aspectos del final en el que estamos ahí estamos ahí veréis el médico indica una cosa que se llama sedación médico la médico dice si te duele tanto tanto que no podemos aliviarlo con todo esto lo único que puede hacer es bajarte el nivel de conciencia te cedo ¿no? y probablemente de este sedar no te vas a despertar ¿por qué? porque no tiene sentido despertarle oye te sigue doliendo ¿no? me dolía que no podía tengo una disnea que no puedo oye ¿sigues teniendo disnea? no pues esto esta sedación va a acabar en el morir lógicamente no es lo que buscamos y ahí entramos en ese discurso pero ¿y si pido yo paciente la sedación? y el médico me dice todavía no este es el punto este es porque es de verdad que casi solo es este punto este es uno y luego hay otro en el que también nos enredamos que es el de retirar y no poner tratamientos yo creo que es muy sencillo es lo que en medicina se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico y normalmente en eso acordamos bien es una decisión por indicación pero siempre se hace con el acuerdo se necesita un tiempo para retirar un medicamento para que la familia el paciente no hay problema el problema es una cosa que habréis oído hablar que suena como u que es el encarnizamiento terapéutico ¿no? se están encarnizando ahora no le llamamos así porque es muy bestia encarniza suena llamamos obstinación terapéutica pues la obstinación terapéutica como la sedación es entre todos la mataron y ella sola se murió porque ¿quién se obstina más? el médico que propone muchas cosas hacemos esto hacemos lo otro el paciente que no sabe cuál es el momento de parar la familia que sugiere por favor un poco más son dos puntos de enredo que desde mi humilde punto de vista que aclaremos esto socialmente va a aliviar a todas las partes va a aliviar a los sanitarios y va a aliviar a los pacientes si ponemos digamos las cartas y este es el punto final con el que voy a terminar que es ¿cómo hacemos esto? pues yo creo señoras señores que tenemos que regularlo porque aunque todos tenemos claro que forma parte de lo que llamamos la ética de máximos la vida buena que cada uno considera que en esta sociedad hay mucha gente que nunca va a pedir la eutanasia que nunca va a pedir que le den medicamento para suicidarse seguro y es que además ojalá no tengan que pedir porque pueda ser de otra manera o sea no es pero no va a ser mucha pero hemos aceptado que respetamos esos proyectos de vida hemos aceptado que el cambio de paradigma es las personas tenemos que ser responsables de nuestra vida y de nuestra muerte de nuestra salud y enfermedad de nuestra sexualidad y nuestra reproducción y las personas que nos ayudan que dan servicio muchos son los sanitarios pero tenemos que acordar una ética intersubjetiva unos mínimos en los que quepamos todos incluidas las personas que van a solicitar que hasta aquí he llegado no quiero seguir apropiándome de esto que ya no lo considero mi vida y ahí decimos primero amparemos y permitamos estas conductas pongamos las garantías para que esas conductas nunca puedan suponer un abuso para que se hagan bien para que siempre se ofrezcan alternativas para que se uno pueda uno retirar pongamos todas las garantías que sean y luego vuelvo a decir esto quien lo ejecuta tenemos que entender que tanto el suicidio como la eutanasia el suicidio médicamente asistido tienen que hacerlo personas el suicidio asistido supone que alguien te da una medicación que tú te tomas y te quitas la vida la eutanasia supone pedirle a una persona que ejecute ese acto en ti y hay que pensar lo mismo cuando nombramos a alguien representante que estamos poniéndole una carga tremenda pensad un momento él decía la persona que más te quiere es lógico que lo diga quien va a hacer un acto así habéis visto el caso de Ángel con su mujer quien va a hacer un acto así y ahí tenemos que entender que dentro de las garantías tiene que estar las personas que no quieran hacerlo no lo hagan pero que aseguremos que haya personas que puedan hacer esto sin que sobre ellos recaiga pues una carga que no debería porque esto puede entenderse que es un acto dificilísimo que es una decisión complicadísima pero que normalmente es un acto de amor y es un acto de compasión hemos entrado en unas relaciones maduras responsables porque es que además que además somos más maduros se supone que más responsables es decir es a nosotros es a la gente como nosotros aquí hay gente joven pero no hay tanta somos nosotros y los sanitarios estamos porque sabemos que nos corresponde entonces creo que tenemos que estar a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir y que el asunto del bien morir no se va a resolver para la humanidad nunca daremos la solución en cada tiempo como nos toque y a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo Aplausos que nos ha tocado vivir 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 que nos ha tocado vivir